que onda fericulture? vamos a regresar con otro tutorial ahora vamos a repasar los pasos de hacer el número tres en los lados y un taper fade y palo de arriba vamos a recortar un poquito vamos a hacer el estilo mohawk espero que les guste y empezaremos muchas gracias por regresar a otro tutorial todos los pasos y productos que usaremos en este vídeo van a estar abajo en la descripción empezaremos con el número 3 en los lados y tomen de cuento como estoy usando el peine para ayudar a empujar el cabello hacia abajo y fíjense como estoy sacando la máquina un poco llegando hacia la guía y a continuación vamos a seguir con el número 3 ahora no más vamos a abrir la palanca completamente y vamos a levantar esta guía como un dedo de ancho y si han visto nuestros tutoriales saben que no usamos nada más alto que el número 4 sin importar qué tan larga sea la parte superior desde aquí simplemente continuaremos a cortar sobre el peine y siempre queda recuperar el cabello para restablecerlo en una posición neutral y si eres nuevo en el uso de la maquinilla sobre el peine coloca el protector número 1 y úsalo como seguridad asegúrate de no quitar más de lo que necesitas y ahora que los lados están recortados con el número 3 vamos a continuar y comenzar la parte superior creando nuestra sección de perfil de aproximadamente dos dedos de ancho vamos a usar esta sección de perfil para elegir no sólo la longitud deseada sino también la forma de la parte superior y siempre recogiendo una sección anterior de donde hemos cortado junto con una nueva sección para usar como nuestra guía y ahora haciendo secciones horizontales tomaremos parte de la sección del perfil y seguiremos adelante y usaremos eso como nuestra guía así que suba un ancho de dos dedos en cada sección horizontalmente y avanza hasta el frente tratando de hacer que el trabajo de corte sea lo más simple posible y para los que se han preguntado nuestras tijeras de fader culture estarán disponibles muy pronto con suerte dentro de la próxima semana o dos mientras tanto siéntense libre de mirar todos nuestros otros productos en fader culture puntocom y ahora a continuación repite el mismo proceso en el lado derecho de la cabeza y terminando con los bordes observe como estoy inclinando mi mano esto es solo para asegurarme de que le daremos el aspecto del estilo mohawk y a partir de aquí vamos a secar el cabello usando calor medio y el flujo del aire alto y quiero que tomen de nota cuántas veces repaso cada guía van a ver que limpio el pelo y la repaso como dos o tres veces y ahora para empezar la guía de atrás y a seguir adelante vamos a abrir la palanca completamente y vamos a seguir la próxima guía como un dedo de ancho y nomás asegúrense que las guías otra vez estén lo más limpio posible ahora vamos a usar el protector número uno y la palanca seguirá abierta notarán como vamos a ir en orden numérico y a continuar el proceso vamos a seguir con el protector número uno y medio y la palanca permanecerá abierta y como hicimos el número 3 en los lados este número 2 será la última guardia que usaremos deberían de tener dos guías la primera que creamos con la palanca cerrada y la segunda que creamos con la palanca abierta y si bien esta cresta aquí solo es el hueso occipital vamos a comenzar con la guía superior y usaremos nuestra protección de media y vamos a cerrar la palanca nomás un poquito colocándola en una posición de tres cuartos y en el lado van a tener las mismas dos guías y otra vez nomás vamos a empezar con la superior y como ese paso creó una línea tenue vamos a eliminar esa con la guardia número uno y vamos a dejar la palanca en la misma posición de tres cuartos y para la última guía se va a hacer un proceso de tres pasos empezando con la palanca completamente cerrada luego la vamos a abrir a mitad y al fin la vamos a abrir completamente fíjense como solo estoy trabajando en un lado ya que esta última línea es tediosa y me gusta tomarme mi tiempo y Y ahora nomás a repetir el proceso de tres pasos en el lao. Y no duden de dejar cualquier pregunta que tendrán abajo en los comentarios. Ahora usando la recortadora en una posición hacia adelante para acercarnos más al cuero cabelludo. Y en usando la recortadora hacia adelante dejamos una línea tenue y esa línea se va a usar como guía para nuestra afeitadora eléctrica. Y ahora alineando alrededor de la oreja. Y para el edge up siempre comiencen en el medio y avancen hacia un lado. Vuelvan a calibrar desde el medio y continúen con el lado apuesto. Y siempre hagan todo lo posible y pregúntenle a su cliente que quieren hacer con sus cejas y su barba. Y lo mismo como el edge up siempre empezando desde el medio y avanzando nomás a un lado. Y aquí nomás quitando los pelos que resaltan para darle mejor forma a la barba. Y usando nuestras navajas de Faded Culture, si las quieren tratar las pueden encontrar en FadedCulture.com Ajunto con nuestro gel de afeitar. Siempre afeitando a favor del grano primero y después afeitando contra el pelo. Y siempre afeitando alrededor de la oreja así que la línea quede más limpia. Y siempre afeitando a la oreja así que la línea quede más limpia. Ahora vamos a mojar el cabello para que podamos aplicar el producto. Aplicando el producto en esta manera y luego secándolo, nomás nos vas a asegurar que el pelo se quede a nuestro gusto. Acabando con los detalles y agregando un poquito de tinte. Y hemos llegado al final. Otra vez, muchas gracias por regresar a otro tutorial. Como siempre, déjenos saber en los comentarios cuáles videos les gustarán ver en este canal. Mi nombre es Adrián Barón y los vemos en la próxima. Peace. Adiós. 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 Adiós.